Y llego, llego Y aprovechas de mi Porque sabes que te amo Y que yo sin tu amor Piensas que no soy nada Dices que yo estoy loca Por demostrarte que te amo Y la verdad que estoy loca Pero loca por tu amor No sé por qué te amo tanto Si tu amigo me quiere Cada día que pasa Yo sufro por tu amor Dije que soy carichosa Por demostrarte que te amo Pues aunque tu no me quieras Yo siempre te amaré Y en el caprichalpa Vengan los días Que sabor Sabor Y en el caprichalpa 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 Gracias por ver el video